La Universidad Autónoma de Sinaloa festeja en grande a las y los niños realizando diversas actividades como juegos de destreza, pintacaritas, entrega de dulces, pizzas, bollitos y muchas sorpresas más que como cada año la máxima casa de estudio ofrece a las y los hijos de los trabajadores en este día donde se celebra a los reyes del hogar. Las autoridades universitarias realizaron el recorrido donde expresaron su satisfacción por el gran número de invitados a esta fiesta.